el día de hoy voy a armar tabla nueva, así que vamos a armarla al toque ya que esta tablita ya esta un poco gastadita, así que voy a armar esta tablita tu sabes porque los skaters escogen sus tablas? hay varias razones a algunos les vacila el shape, entonces tienen que escoger la tabla que mas les favorezca si te vacila hacer trucos muy técnicos y muchos flips y cosas así y necesitas pop, necesitas tablas delgadas para que puedas girarlo rápido y levantarlo bien ahora si te gusta hacer trucos maleados en barandas o en gradas gigantes y necesitas una tabla que gire un poco mas lento para que puedas controlar el aire, el movimiento escogete una tabla ancha, al decirte ancha es lo que tu consideres tu te acostumbras a montar con el shape que mas te acomode pero con el tiempo vas a ir aprendiendo o de repente vas a querer hacer tus trucos en lugares mas dificiles, entonces yo creo que podrias ir cambiando el shape para que vayas evolucionando y mandandote a cosas mas dificiles y obviamente en bowl escogemos un skate gigante anchazo con unas ruedas gigantes para sentir ahi bastante dominio ya que como el bowl es mucha velocidad necesitas tener un skate grande ahi para poder maniobrarlo con tracks grandes, imaginate el coping que es anchazo el coping del bowl que es anchazo de piscina puro, ahi necesitas unos tracks bien grandes con unas ruedas grandes que puedan mantenerse en smith grain o en lo que quieras correr ahi y por eso a mi me vacilan mas las anchas actualmente esta montando con 8.25 la veo un poco delgada despues de haber usado 8.375 eso depende de los skaters como les gusta montar, hay otro motivo tambien por lo que los skaters escogen su tabla porque les gusta la marca ahi me gusta ese equipo, me gusta ese team, me gusta ese rider, me encanta como monta, yo quiero apoyar se sienten identificados con los graficos de la marca, yo creo que esa es la mas fuerte, el motivo mas fuerte por el cual uno se inclina por cierta marca de tablas y ese fue todo mi floro sobre como escoger tablas de skate, ya sabes yo les recomiendo estas tablas porque son muy buenas, originales, nada que copiar, pegar, apoyan a los skaters nacionales y no me estan decepcionando para nada las estoy usando con todo, ustedes las han visto, ni siquiera roto ni una hasta ahora ya saben manidas, cada quien puede escoger el shape que quiera y la marca que quiera ya eso fue todo, ahora si armar mis skaters voy a echar de menos esta lija la hizo el Moest ahi les dejo su IG y cuando tengan tablas nueva, aprovechen que la tablas esta nueva que tiene pop para llegar a esos obstaculos y darles con facilidad a menos que estes acostumbradas a usar tablas nuevas todos los días sean muy cuidadosos ya que la lija y el pop esta tan nuevo que probablemente el flip se quede atascado en tu pie de hecho que cada quien tiene su propio nivel y destino ¿no? pero eso es una recomendación que le doy a alguno también te sirve para que te dure mas la tabla, así que tenlo en cuenta ahora si ya termine de armar mis skaters vamos a ver que pasa hoy ya como es n***a vamos a ver que pasa hoy ¡LUCIE! ¡Bien! 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 un saludo para todas las skaters ¡Bien! ¡Bien! No, como pescado no hiciste. A ver, Lazón, el reto. Play 360, Play 360, Lazón. ¿Qué te haces? ¿Qué ganas? Ehm... Chin Lucas. Ya. ¿En serio? Es la única forma de motivarte, ¿no? El 7 es que... ¿Dónde estás? Sí. Bueno, papis, llegó el invierno. Bueno, todos los tiros están mojados, no se pueden montar. Todavía estamos acá en el skate plaza esperando que lleguen los demás. Mientras vienen ahí vuestro. No, un poco más... ¡Vamos! No, collaborate Joey, me refiero a día, pero está listo. Es des de ladrónjos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.